Vamos con este resumen de las diferentes declaraciones de los jugadores del seleccionado nacional. Creo que permanentemente lo hemos dicho ya hace algunos días, porque es fácil hablar con el resultado opuesto. Mañana ganó, ah que bien, perdió, que malos. Lo habíamos anunciado con referencia a las críticas a algunos jugadores que retomaron nuevamente el trabajo con la selección boliviana tras una convocatoria que hace Ángel Guillermo Hoyos. Buen director técnico muy calificado, que siempre propuso jugadores jóvenes. Lo que llama la atención con esta convocatoria, porque incluso el promedio de edad ha subido a comparación de la última convocatoria que realizó Julio César Valdivieso. Hay jugadores que todavía nos seguimos preguntando por qué no están en la selección, pero a estas alturas y ya las sugerencias pasarán a un segundo plano. Esperemos que esos jugadores que le negaron su participación al seleccionado nacional y que creen que el fútbol boliviano es tan bondadoso y está nuevamente con el seleccionado, respondan en el partido de esta tarde, con goles, con un buen rendimiento, con un desplazamiento en el campo de juego, que nos dé un buen resultado. Eso que no nos vaya a embriagar para decir, tenemos un nuevo proceso. Este no es proceso, es un nuevo ciclo, que puede empezar bien proyectando a algunos jugadores. Veíamos la adivinación, Saavedra, Jorge Alberto Flores, pero el resto no van a llegar para la próxima clasificatoria, porque lo que apuntamos no es a Rusia, sino que lo que apuntamos es a Qatar. Y jugadores que nos puedan servir para esa clasificatoria, hay muy pocos en esta selección. Todos queremos que Bolivia gane, sin duda alguna. Todos queremos a esta selección y queremos compromiso. Y agradezcan a esos nuevos jugadores, que están en la selección una vez más, que le negaron la posibilidad de estar con Valdivieso en el anterior proceso eliminatorio, porque lo miraron feo a un jugador, no estuvieron con la selección, porque le dijeron no a la verde, no a un hombre, no a un entrenador. Respondan esta tarde, eso queremos los bolivianos. Caso contrario, olvídense, la silbatina va a ser total en el estadio Hernando Cines. Declaraciones de los jugadores. Tenemos que correr, tenemos que meter el primer minuto, tenemos el aire necesario para poder hacerlo. Así se estén preparando a la misma altura que nosotros. Sabemos que igual les va a costar, que va a ser muy diferente para ellos. Tratando de trabajar el mayor tiempo posible para no cometer los errores en los partidos que nos tocan en estos dos encuentros. Y tratar de sacar el provecho de la localidad que tenemos. Uno no viene por dinero a ser yo. Uno viene por amor, por querer vestir la camiseta de la selección boliviana. Y si tengo condiciones de poder estar contra Perú, seguro que lo voy a hacer. Tenemos que ganar, no tenemos que dejar escapar más puntos. Va a ser algo decisivo también para nosotros. Meter con todo nomás. Y pedir, quiero pedir también el apoyo de la gente. Porque nosotros juntos vamos a hacer esto. Yo creo que llegamos a las mejores condiciones hoy, en las mejores condiciones que se puede estar. Lo que vemos de acá, esta belleza que vemos de la paz, de todo de acá arriba. Esto es la fe que tenemos de esa fuerza que nos puede llevar a impulsar todo un país para tratar de lograr el triunfo.